Muy buenas tardes a todos y a todas, a los profesionales de los medios de comunicación que nos acompañan a estas horas y sin duda también al alcalde de León, Antonio Silván, por estar, como siempre, y al delegado territorial. Hoy nos desplazamos todo el equipo de la consejería para celebrar un consejo de dirección abierto marcado dentro de la transparencia, la proximidad, la cercanía que imprimimos en todas las acciones que desarrollamos desde la Junta de Castilla y León, pero más específicamente desde la propia Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que sin duda tenemos un compromiso y así lo tiene el Gobierno con la participación, la transparencia, la regeneración y es por ello por lo que esta iniciativa se suma a otras iniciativas impulsadas de aproximar, como no, las actuaciones a la sociedad y en este caso hoy a la sociedad leonesa. Sin duda nos acercamos todo el equipo de la consejería ya en estas fechas para contar nuestras actuaciones pero también yo creo que dada la legislatura y la evolución nos va a permitir hacer una aproximación a un balance de las actuaciones que hemos venido desarrollando. Quiero también destacar que dentro de las actuaciones que hemos llevado a cabo a lo largo de esta legislatura desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y enmarcadas en la participación, la transparencia, el diálogo y la colaboración con todo el tercer sector y con las corporaciones locales por supuesto que son sin duda también una pieza clave en los servicios sociales de Castilla y León y que por ello permiten sin duda que los servicios sociales de Castilla y León estén a la vanguardia. Quiero destacar que a lo largo de esta legislatura son ya casi o más de 50 acuerdos y convenios los que hemos firmado desde la propia consejería, hemos impulsado 11 planes y estrategias y además también hemos aprobado 5 leyes, 2 de ellas ya aprobadas en el Parlamento Autonómico por unanimidad y 3 de ellas están ahora mismo tramitando dentro del Parlamento Autonómico aunque ya han sido aprobadas por la Junta de Castilla y León. Quiero destacar una iniciativa de las 141 compromisos que teníamos de legislatura hemos ejecutado, ahora a estas alturas un 90% y 14 de ellas se están ejecutando en estos momentos pero hay una iniciativa que precisamente mañana verá la luz en el boletín oficial de Castilla y León que es la actualización y la ampliación del catálogo de servicios sociales entendiendo el catálogo de servicios sociales como la piedra angular de los servicios sociales desde Castilla y León somos una de las pocas comunidades autónomas que tiene este catálogo de servicios sociales y la única que ha hecho una evaluación del catálogo después de 3 años y que además nos permite hoy anunciar que vamos a ampliar este catálogo de servicios sociales hasta las 128 prestaciones con el fin de llegar a más personas y llegar más y mejor a las necesidades que las personas tienen sin duda mañana como decía se publicará esta actualización y ampliación y refuerzo del catálogo el catálogo recoge por tanto las prestaciones que las personas más vulnerables de Castilla y León necesiten y que está el servicio por tanto de los profesionales para que las personas reciban esos apoyos sin duda nos permite hoy ya decir que este catálogo amplía las prestaciones con 19 prestaciones nuevas más de las 19 prestaciones nuevas hasta llegar a las 128 destacar que 10 de ellas son y están dirigidas a las víctimas de violencia machista creo que es importante destacarlo en este momento sin duda nos permite también y nos ha permitido 24 de las prestaciones que ya existían mejorarlas, reforzarlas, ampliarlas tanto en el acceso como en la compatibilidad con otras prestaciones y sin duda pues mejorar para llegar a más personas en segundo aspecto también con esta actualización y ampliación del catálogo lo que hacemos es ampliar la cobertura el objetivo es con el nuevo catálogo es llegar a unas 575.000 usuarios esto quiere decir que casi un 6% más que con el anterior catálogo de esos 575.000 usuarios consideramos que serán unos 100.000 leoneses es verdad que desde el inicio de la legislatura hasta el 31 de diciembre del 2018 se han incrementado las prestaciones un 7,7% 111.000 prestaciones más en el año 2018 que al principio de la legislatura hasta llegar al millón y medio de prestaciones un número importante no solo por la gestión también por los recursos económicos que sin duda ha sido una de las prioridades la consejería de familia dedica 165 millones de euros más que al inicio de la legislatura estamos ya casi en los mil millones de euros de presupuesto en el 2018 quiero destacar también que la actualización del catálogo lo que va a profundizar también en la mayor profesionalización en la atención y que además pues va a otorgar también y creo que esto es importante de más prestaciones esenciales y por tanto derechos subjetivos a las personas que viven en Castilla y León que va a permitir también incorporar mayores prestaciones y por tanto también al incorporarse mayores prestaciones esenciales mayores prestaciones que a su vez también son gratuitas es decir que no suponen una aportación para el usuario del total de las prestaciones 128, 101 son gratuitas para los usuarios de los servicios sociales de Castilla y León esto es un avance y que también pues 18 nuevas prestaciones sean esenciales y se incorporen a la batería de prestaciones que se consideran ya derecho subjetivo en Castilla y León por tanto y ya concluyo en un momento muy importante de la legislatura pues podemos hacer un balance de compromiso aquí en León de haber cumplido prácticamente la totalidad de nuestros compromisos pero sin duda también con un instrumento clave como es el catálogo de servicios sociales que hemos ampliado, que hemos mejorado para llegar a más personas mejor y sobre todo llegar a las necesidades que realmente tienen las personas por eso es importante el trabajo que hemos hecho de evaluación y sobre todo de ampliación de nuevas prestaciones y sobre todo el Einsatz